Del 27 de octubre al 3 de noviembre se llevará a cabo en el municipio el desarrollo de la semana ambiental. Se propuso entre las instituciones, entre las entidades y todas aquellas personas que venimos participando en la mesa ambiental desde el mes de febrero, varias propuestas para ser desarrolladas durante la semana de la educación ambiental. Ciclo de cine, conversatorios, censo canino, ciclo paseo, recolección de basuras en el páramo del sol, son algunas de las actividades que trae esta jornada de capacitación y sensibilización en la comunidad. En el municipio hay muchísimo para proteger, muchísimo para conservar por toda la potencialidad ambiental que existe en el territorio, pero también hay mucho por corregir. Los foros van enfocados a toda la comunidad, tanto afro como indígena y a la comunidad en general, estudiantes y todo, sobre la problemática, los pro, los contra, sobre contaminación social, todo de la minería en el municipio, para que la gente conozca más amplio lo que la minería le puede estar generando al municipio, los daños que puede estar causando, etc. Es un lapso de tiempo en la que en el municipio estaremos desarrollando actividades diversas relacionadas con educación ambiental. Van a conocer todo lo que cada submesa está desarrollando y todo lo que se ha hecho todo este tiempo y se va a hacer la presentación pública de la mesa ambiental. ¡Gracias!